Continuamos en esta noche y ahora vamos a la noticia del momento. Nos acompaña Guillermo Ruchú, María López Vigil, jefa de redacción de la revista Envío. El Papa Francisco inició ayer una gira por tres países sudamericanos, Ecuador, donde se encuentra en este momento Bolivia, Paraguay, tres países que tienen en común altos niveles de pobreza, poblaciones indígenas, dos eran miembros o son miembros de la alianza política ALBA, Paraguay ya no. Hay mucho simbolismo aparentemente en la escogencia de este destino después de que el Papa recientemente ha dado a conocer la encíclica Laudato Cis, María. Bueno, hay mucho simbolismo, creo yo, Carlos. Son países menos centrales y menos importantes que el resto, diríamos que Argentina, que Chile, que Uruguay. El Papa ha querido, pues, pareciera un deseo de él ir a la periferia. Claro, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Paraguay son periferias, ¿verdad? Porque son países también con una cierta importancia. Yo creo que lo que los une más es que son países de mayorías indígenas, ¿verdad? Los tres. Y eso es lo que estoy esperando, porque en Ecuador no hay previsto nada con los indígenas. Y eso es preocupante. Y es una de las primeras cosas que ha llamado la atención de la gente de dentro del Ecuador crítica. Si ha habido una organización indígena poderosa en América Latina ha sido la CONAIE. La CONAIE, la Coordinadora Nacional Indígena del Ecuador, tiene una historia tremenda y el presidente Rafael Correa no la quiere. A pesar de que inicialmente le apoyó políticamente, pero se ha producido una ruptura. La pregunta es cómo... Pero la conferencia episcopal tampoco los quiere. Y a mí me ha chocado, y eso indica el grado de astucia oportunista de Rafael Correa, que al llegar el discurso de Rafael Correa incluye a Monseñor Leónidas Proaño, un verdadero pionero de la iglesia latinoamericana en la pastoral indígena. Y el Papa no lo mencionó. Yo dije, no sé, esto me chocó mucho porque Ecuador es la tierra de Leónidas Proaño. Ecuador tiene una fuerza a los indígenas organizados tremenda. Cada gobernante intenta capitalizar a su favor para su propia agenda la visita del Papa. Cada gobernante enfrenta sus propias contradicciones. En el caso de Correa, aunque es un gobierno muy fuerte, con mucho apoyo popular, enfrenta también desafíos de la oposición, muchas críticas sobre el control de medios de comunicación. La sociedad interamericana de prensa emitió una carta dirigida al Papa en términos inusualmente, yo diría, bien enfocados en el sentido de que estamos hablando desde la perspectiva de los derechos de las audiencias y no tanto específicamente de los intereses de los empresarios de los medios de comunicación. ¿Cómo manejará Correa esta situación? ¿Cómo la va a manejar el Papa? El mensaje que envió la sociedad interamericana de prensa creo que es de lo más oportuno. Recordemos cómo han venido padeciendo los medios de comunicación y fundamentalmente los periodistas en el Ecuador. Los caricaturistas han sido objeto de atropellos constantes y Fundamedios igualmente ha sido atropellada. Fundamedios formaba parte de la red de observatorios que teníamos la sede nosotros en el Perú. Y entonces pienso que el Papa ya debe haber leído el mensaje. No sé si de manera, yo sí creo que lo leyó. Lo que le dicen al Papa es que Correa está sometiendo a la opinión pública a su verdad oficial. Y le dicen incluso, si el señor Correa lee su encíclica seguramente la va a objetar porque no se ajusta a lo que el presidente considera que es la verdad sobre los temas del medio ambiente y otros más. Y inclusive también le añaden y le explican que hay una ley que en realidad sigue siendo cuestionada. Es una ley de lo más arbitraria, combina elementos técnicos con de contenido. Es que fue buena al comienzo. Esa ley fue muy buena al comienzo. En esa ley se expresa la distorsión que ha hecho Rafael Correa a lo largo de su mandato de una serie de cosas que empezaron bien y él ha logrado transformarla. En el tema de la ecología está perdido. El problema de la ley es que te da lecciones de periodismo. ¿Qué podés hacer? Yo la leí de manera muy cuidadosa. Hice un análisis sobre la ley y te dice qué podés publicar, qué no podés publicar, cuándo podés publicar. Es decir, una intromisión directa en las políticas informativas de los medios de comunicación. Y eso provoca de alguna manera ciertos desencuentros con los periodistas. Pero volvamos al Papa Francisco. Este recorrido por estos países de alguna manera buscará cómo poner a prueba algunos de los mensajes de la esencia de su planteamiento de esta encíclica reciente, que toca asuntos relacionados con la ecología integral. Pues no lo sé, porque tal vez él va a hacer más énfasis en su primera encíclica. Él tiene ya dos encíclicas, la alegría del Evangelio y esta de laudato. Sí. Y a mí me parece que él va a buscar más la otra, porque hay problemas en las concesiones mineras. O sea, Rafael Correa no es un defensor del medio ambiente, no cuida la casa común. El tema del Yasuní es un tema que ha creado un conflicto fuerte en Ecuador. Él no permitió que se hiciera un referéndum que no se consultara, ¿verdad? Lo que se iba a hacer con el Yasuní. Tal vez va a evitar entrar a eso, ¿verdad? Luego viene Bolivia y Paraguay. En Bolivia va a tener un encuentro con los movimientos sociales, a ver quiénes van, porque lamentablemente es la continuación de uno muy similar que tuvo en Roma hace unos meses, que fue muy importante, donde él pedía trabajo, techo y cuáles eran las tres T que él pedía. Pero, por ejemplo, Nicaragua mandó a Edgardo García como representante de los movimientos sociales de Nicaragua. Yo no sabía que el ATC era un movimiento social en Nicaragua para mandarlo, y esa fue la delegación. Entonces, también... ¿Lo mandó el Estado de Nicaragua? Sí, lo mandó el gobierno de Nicaragua. A ver quiénes van ahí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de lo novedoso en el tema, no tanto de la ecología, sino de la justicia social, que van pegaditas en la encíclica, lo de Bolivia parece ser lo más interesante, ese encuentro. Los encuentros en Ecuador, que no se encuentre con los indígenas, ha causado en alguna gente escándalo y molestia, ¿verdad? Porque es como ponerse de parte de una minoría que no es minoría, porque los indígenas en Ecuador no son minoría, y que ha sido más o menos rechazada. La Conferencia Episcopal del Ecuador los rechaza, el presidente Rafael Correa los rechaza, ha procurado dividirlos, y eso es un vacío, eso es un vacío importante. En Paraguay es mayoritaria también, la población indígena, el guaraní se habla como se habla el castellano. María, siendo así, ¿por qué crees vos que haya habido esa actitud de parte del sector, hablo religioso, cuando hay estos acuerdos de visita que se pudo haber interesado porque... Porque son del Opus Dei. Es decir, la Conferencia Episcopal del Ecuador es una conferencia episcopal muy conservadora, muy dominada por el Opus Dei. El presidente Rafael Correa tiene mucha gente del Opus Dei con una mentalidad muy conservadora, y yo diría nada, nada favorable a algunos de los mensajes de Francisco o a todos, y los tiene de diputados, los tiene de ministros, y él mismo va todos los domingos a la iglesia del Opus Dei porque el presidente Rafael Correa, aunque ha sido educado por los salesianos, ha ido desviándose a una posición tremendamente conservadora. Entonces yo creo que es, ¿por qué no va el Papa a Ecuador, a Perú, que también es mayoría indígena? Porque ahí el arzobispo de Lima es un hombre que ha creado conflictos desde su pertenencia al Opus Dei. Es público que cuando se firmaba el documento de Aparecida, en el cual el Cardenal Bergoglio, hoy Papa, fue el principal redactor, el Monseñor Cipriani abandonó la sala, molesto y bravo por los contenidos. ¿Y en el caso de Bolivia? Pues en el caso de Bolivia yo creo que debe, me parece que va a ser lo más interesante de estos tres países, por ese encuentro con los movimientos sociales, porque al fin y al cabo con todos los errores que puede haber cometido Evo Morales, no deja de ser simbólicamente el primer presidente indígena que ha tenido América Latina. Y yo espero que ahí sí haya un, ¿verdad? Y si masca Coca, el Papa, como han dicho, que va a mascarla, que a lo mejor la necesita si se va a la altura de La Paz, pues entonces va a ser simbólicamente, yo creo. Yo creo que lo que hubo ayer en el aeropuerto de Iquito fue el uso típico que hacen los presidentes antiindígenas de los indígenas. En la fila de los niños indígenas folclóricos vestidos con todas las etnias. Ahora, esa es la agenda oficial. Por el otro lado, es cierto, como decías, el Papa emitió antes otra encíclica, pero esta encíclica, la que no ha dejado indiferente a nadie, laudato sí, que todavía se empieza a asimilar, en Nicaragua se conoce muy poco. Ayer yo conversaba en el programa esta semana con el Obispo Baez y subrayábamos algunos párrafos de esta encíclica que le calzan con maníbal el dedo a los temas que en Nicaragua se tienen que abordar. Hay muchos otros, pero particularmente algunos que tienen que ver con la forma en cómo se está desarrollando aquí el proyecto del canal interoceánico. ¿Piensas que esta encíclica de alguna forma puede oxigenar, alimentar el debate nacional sobre estos temas? En Nicaragua, debería. Lo espero, lo deseo con toda mi alma. Creo que es un elemento, o sea, yo creo que esta encíclica es fabulosa, es una herramienta de reflexión y de movilización, obliga al debate, es decir, uno la lee y uno dice, pucha, este párrafo sería buenísimo ponerlo a discutir a la gente, ¿verdad? Es muy extensa. ¿A quién le corresponde hacer eso? ¿A la conferencia episcopal, a los laicos, a las organizaciones sociales? Porque bueno, esto es un documento de la Iglesia, aunque dice que está dirigido a los católicos, no solo a los católicos, sino a todo el mundo. Bueno, es demasiado católica. Yo esa es una de las cosas que encuentro en el sentido de que el tema ecológico trasciende una determinada religión. Por ejemplo, hay un vacío ahí, no se mencionan nuestras religiones ancestrales que llamaban a la tierra, madre tierra, como Francisco de Asís le llamó. No hay mención, no hay mención de las religiones orientales que se han sentido en comunión con la naturaleza siempre. Es muy católica, muy cristiana, pero bueno, esa es nuestra cultura. Yo creo, yo llamaría al grupo Cozibolca, a todos los que están, porque la gente que está organizada, que son nuestro orgullo en este momento en el país, para defender la tierra, el agua y la soberanía, encuentran sobre el agua, sobre la tierra y sobre la soberanía, elementos importantísimos en esa encíclica. Entonces yo creo que es algo que se debería llevar a la base, a la base, no a las élites, a la base. El gobierno ha dicho algo sobre esta encíclica, la primera dama que todos los días nos recuerda el santoral católico del momento, ¿se ha referido a la encíclica? No, y ese vacío realmente se siente, sobre todo porque si vos recordás en ocasiones anteriores el gobierno se ha referido a la madre tierra, hubo un intento de incorporar eso en la constitución política que causó desasosiego en diversos sectores, incluso en la propia iglesia. Hay un documento del padre Escoto sobre la madre tierra. Sí, claro, la carta sobre la tierra. Y entonces pues te encontrás, Carlos, que hubo en su momento ciertas contradicciones que se generaron. Bueno, y se quiso meter en la constitución en la Pachamama, ¿verdad? La Pachamama. Es decir, que era el nombre de madre tierra y ahora esto está hecho por la madre tierra, ¿verdad? A la cual así llamamos Francisco de Asís. No hay un silencio, es que no conviene. Porque la encíclica va, o sea, tiene cosas tan interesantes para Nicaragua que trascienden el tema del canal, trascienden el tema de la ecología. Hablan del modelo de desarrollo, hablan de la injusta distribución de la riqueza, hablan de las minorías privilegiadas que en este país ya sabemos quiénes son. Es decir, hay tantas cosas ahí y no conviene. Pero, Carlos, te planteaba que quiénes. Yo estoy de acuerdo con lo del grupo Cozibulca. Cozibulca. Digo yo, por decir. Bueno, está bien. Pero, ¿no crees vos que esto debería ser, como en ocasiones anteriores, ha hecho la conferencia Picopal, de que se discuta con la mayor amplitud en todo Nicaragua una encíclica de esta naturaleza? O una versión, quizás, popular o secular, como dice la María. Yo creo, yo creo, no sé de quién depende, ¿verdad? Depende de cada una de las personas que pueden oír interesarse. Entonces, ya hay gente en eso, ya hay gente en eso. Es decir, yo escuché al presidente de la Academia de Ciencias, Manuel Ortega, señalando las cosas importantes que la Academia de Ciencias veía en la encíclica. Yo sé que hay sacerdotes hablando por radio de la encíclica, ¿verdad? Particularmente, pues, vamos a hacer, en el caso mío y de mi hermano, una serie, una pequeña serie radial con contenidos fundamentales de la encíclica. Es decir, esto... En la tradición de un tal Jesús y tú... Y de otro Dios es posible, y de 500 engaños, y de mi paisano me contó, y de tantas otras series radiales. Hay que buscar una radioemisora que la transmita. Bueno, se puede transmitir por internet, pero se necesita una radioemisora. Pero la transmitirán, porque hay, por ejemplo, todas las radios... ¿Tú sabes cuántas radios comunitarias hay en Colombia? 600 radios comunitarias. Claro, ustedes están pensando en una difusión más allá de Nicaragua. En una difusión que vaya más allá de Nicaragua, para América Latina, porque en América Latina, tanto los socialistas del siglo XXI, incluidos los de aquí, como las derechas, están vendiendo a América Latina la minería, están vendiendo los recursos de América Latina, ese es un tema que toca el Papa. Pero por eso decía yo, porque... Vos tenés el caso de Santo Domingo, que es un caso trágico aquí en Nicaragua, ahí en Chontale. Bueno, y Rancho Grande. También, la oposición que ha habido, el obispo Álvarez ha tomado oposiciones... Magnífico, magnífico. ...en la defensa. Yo creo que Rolando Álvarez es... le llaman el obispo verde, algunos periodistas. Ese obispo verde que es Rolando Álvarez se ha puesto las pilas en el tema de Rancho Grande para denunciar a la B2 Gold. Entonces, él es una persona que seguramente, me puedo imaginar yo, que va a trabajar con la encíclica. El valor de la encíclica es que sirve para la reflexión, pero es un instrumento de lucha y de movilización extraordinaria. Gracias María López Vigil. Tenemos pendientes de cómo evoluciona la gira del Papa, que apenas está empezando.